El Servicio Agrícola y Ganadero permanentemente trabaja en la labor de control de la polilla del racimo de la vid Olobesia Botrana, plaga que en la Araucanía se ha detectado en brotes ubicados en las zonas urbanas, por lo cual se han instalado en la región trampas remotas de alta tecnología, que permiten detectar esta temida plaga en tiempo real, logrando así optimizar recursos. Tenemos un piloto de trampas remotas que tiene por objetivo disminuir la frecuencia de revisión desde la operación, de la ida del trampero que tiene que ir a revisar la trampa. Con esto nosotros lo que queremos mejorar es la eficiencia y también poder vigilar sectores, por ejemplo, que estén muy alejados, donde la eficiencia de la ida a la revisión de la trampa mejore notablemente con este tipo de revisión remota. La instalación de estas trampas es parte de la puesta en marcha de un plan piloto que se lleva a cabo en la región, con 55 dispositivos ubicados en distintos huertos para lograr la vigilancia remota y autónoma durante las 24 horas del día, siendo priorizada la Araucanía por la tendencia a la erradicación de la polilla a causa de las bajas poblaciones de la plaga, permitiendo mantenerla fuera de los huertos y viñas productivas. Nuestra condición con respecto a la plaga acá en la región es que estamos en una región en estrategia de supresión y erradicación de la plaga. El año pasado fuimos priorizados a nivel nacional como la tercera región en plan tendiente a la erradicación de la plaga. De esa manera nosotros hemos combatido la plaga principalmente en zonas urbanas de la región, permitiendo que los predios se mantengan libres de esta importante plaga cuarentenaria. Estos aparatos remotos contra la polilla del racimo de la vid consisten en una trampa delta, a la cual se le añadió una plataforma que en su parte superior tiene un panel solar que le da autonomía para poder funcionar y hacer operativa la cámara fotográfica que realiza el registro permanente de imágenes, permitiendo así un rápido diagnóstico de los insectos capturados.